Hola amigos y amigas de mi canal GameOverFan ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren excelentemente muy bien Casi llegamos a los 3000 suscriptores Estoy muy contento, muy emocionado Si tú tienes una Nintendo Switch Como estoy mostrando en este momento Tienes una Nintendo Switch Pero tú tienes internet en tus datos móviles Es decir, en tu celular Te voy a enseñar a cómo compartir el internet De tu iPhone o de tu Android A tu consola portátil de Nintendo Switch Espero que te guste este video Vamos a continuar Y bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer Es obviamente tener los datos móviles activados Entonces en este momento voy a hacer lo siguiente Entonces lo primero que tengo que hacer Es dirigirme a configuración En este momento tengo datos de Wi-Fi Que se llama cablecom Lo vamos a deshabilitar en este momento De esta forma queda deshabilitada En este momento tengo datos móviles activados Entonces como te darás cuenta No tengo datos móviles En este momento lo voy a activar Entonces ¿Cómo se hace eso? En datos de celular Por supuesto en iPhone Activamos primero los datos móviles En este momento ya están activados Y bueno amigos Lo más fácil es compartir el internet A cualquier Wi-Fi Llámese tablet Llámese Nintendo Switch En este momento vamos a deslizar en esta parte Y en este momento me dice Wi-Fi de Bluetooth están activados Vamos a activar Wi-Fi y Bluetooth Y en este momento Bueno la contraseña es 12345678 Tú la puedes modificar a tu gusto En este momento Entonces en este momento La Nintendo Switch está conectada por supuesto Y lo que vamos a hacer es Verificar que realmente sea la configuración adecuada Nos dirigimos por supuesto en la pestaña O en el menú de internet Dice configuración de internet Prueba de internet Vamos a configuración de internet Por supuesto En este momento está buscando datos móviles Entonces está buscando los datos móviles Por supuesto del celular El celular lo dejamos a un ladito Como te darás cuenta Lo dejamos a un lado Lo vamos a dejar en este lado Y entonces voy a acercarme un poquito Y bueno dice iPhone de Kim Entonces en este momento Tú te darás cuenta Bueno ¿Cuál es el iPhone de Kim? Y bueno amigos como te darás cuenta Dice para conectar Wi-Fi Dice selecciona iPhone de Kim O sea mi iPhone se llama Kim Entonces lo dejamos a un ladito Y te darás cuenta en este momento Estoy tomando la Nintendo Switch Y aparece iPhone de Kim Y bueno amigos vamos a iPhone de Kim por supuesto Presionamos A Y vamos a introducir la contraseña La contraseña es 12345678 Y la vamos a mostrar en este momento Vamos a presionar aceptar Y en este momento está buscando la conexión Por supuesto del iPhone Entonces me dice que ya está conectado Vamos al dispositivo móvil En este momento lo voy a desbloquear También con 123456 Bastante fácil obviamente En este momento dice Compartir internet a una conexión Es decir una conexión Para el Nintendo Switch La Nintendo Switch tiene un gran problema Con el internet Pero esta es la solución Una segunda solución O una solución alternativa Querido amigo En este momento la consola se conectó Por medio de Wi-Fi Al iPhone Y puedes descargar cualquier juego Entonces por ejemplo Yo te voy a mostrar Por ejemplo Ya descargué Puyo Puyo Tetris Descargué ARMS Y actualicé la consola Por medio del celular Por supuesto el celular Tiene que tener buenos datos móviles Porque te los vas a acabar Entonces bueno Si a mi no me importa Por ejemplo Que se gasten mis datos móviles Pues si tu tienes Un gran plan de internet No pasa nada Porque pues los planes de Bueno más bien Los juegos no pesan demasiado Entonces es conveniente Que tu lo descargues Que tu lo uses Para ese fin Entonces te darás cuenta Aquí aparece el logotipo de Wi-Fi Y bueno amigo Eso fue todo En mi canal de Game Over Fan Espero que te haya gustado Este tutorial Vamos a hacer más tutoriales De la Nintendo Switch En este momento Voy a hacer un tutorial Diferente Pero lo voy a ver Y lo voy a publicar En otro video En otro tema En otro día Y bueno amigos De mi canal Si te gustó este video Por favor activa las notificaciones Suscríbete Comenta No olvides Activar las notificaciones Porque no te va a llegar Ningún video de mío Si no te suscribes Si no Porque tengo muy poquitas visitas Querido amigo Entonces por favor Me ayudarías mucho Si activas las notificaciones En este momento Mira no No me funciona Nos vemos en el siguiente video Amigo Porque ya no pasa de aquí Adiós Comenta Suscríbete Nos vemos Próximamente Estaré haciendo más tutoriales Adiós ¡Suscríbete!